y aquí tenemos el segundo ataque de dínamo saludos volvemos con megaman x5 como dije toca el ataque de dínamo no es nada especial incluso ahora es más fácil porque ya tenemos el arma que corresponde contra él es mejor pero aún así no deja de ser molesto que es básicamente su misión nada más es la segunda y última vez que te enfrentas a él entonces no es no es de preocuparse dónde está mi wing spiral aquí está lo difícil es calcularle a cuando se vaya a mover también como te hace un poquito hacia adelante pues luego haces contacto con la face y pues no no es exactamente el arma más cómoda de usar incluso con el maverick que le corresponde no es muy cómoda por ejemplo fudge muffin bueno ya me pegó dos veces todo porque me acelero pero es que es difícil el estarle midiendo tanto la distancia como el tiempo pero bueno ya quedó y esta vez sí quedó en pantalla creo que ya está hambre y eso quedó almor... bueno almorcé temprano técnicamente y no almorcé mucho también como sea aquí hacemos una pausa y ahorita seguimos con el maverick que corresponde estamos aquí de nuevo seguimos con matrix su nivel no es difícil pero sí vamos a tener una muerte no hay nada que hacer al respecto espero entonces sí ya veremos qué tal nos va pero inicialmente no hay manera de evitarlo what the fuck de gestión y bueno el nivel no está difícil tampoco está muy largo lo que lo único que... oh wow qué pasó ahí lo más que llega a pasar es que pues te hacen esperar me atoré en la pared por ese tipo... por las flamotas es lo que te hace esperar bueno ya pasamos medio accidentados pero ya pasamos aquí normalmente Aila te advierte que tengas cuidado al bajar por eso las bondades de estar en un volcán activo ah miren no morimos usualmente ahí muero pero esta vez no fue el caso y si es mejor estar esperando bueno es debatible pero no sé yo en la persona prefiero más vale estar a lo seguro para no repetir niveles innecesariamente además ya logramos no perder una vida entonces por qué desperdiciarlo sigo volteando hacia abajo como si mi cámara estuviera pues en donde está mi programa de grabación pero no mi cámara está al frente ay 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 y aquí me espero lo interesante es que la lava se lleva hasta los enemigos no es nada más este contra mí lo cual es un elemento raro de ver bueno ahí se veía atrás la lava pero lo logré lo malo es que me pegué bastante a la pared si no hubiera sido más rápido aquí me voy por arriba ya que por abajo no hay nada y aquí puedo hacer esto para más rápido en lugar de tener que estarme esperando ahí estamos esto es relativamente rápido incluso es enemigo al que podemos dañar con el vuelo a pesar de ser un mini jefe o un subjefe como quieran llamarlo no sé es extraño inusual pero bueno para mí es práctico o útil un poquito más ahí está y nos vamos todavía falta para llegar al jefe perfecto con eso ya tenemos todo lo de aquí según yo ya tenemos el fragmento de la armadura y el tanque de corazón aquí según yo no hay subtanque entonces no no hay ese ese apuro díganme loco pero según yo ese fondo lo reutilizan en algún momento no sé por qué me da esa impresión este sí me cuesta trabajo más que por eso porque me cuesta mucho más trabajo medirle a su a su físico además además luego hace eso y mientras hace eso es invulnerable entonces ¿ven? entonces este sí me llega a bajar bastante energía por lo menos de manera consistente ahí está más o menos lo tenemos en buen este buen ritmo ah vuelo de pánico wow juré que me iba a pasar a rasurar ahí está listo eso fue todo muy bien muy bonito rango rango no sé por qué siempre se avienta no sé hubiera sido mejor la animación pero se la aumenta se la me tiro por el culo punto en fin de este nivel ya tenemos todo entonces ya estamos casi completos y casi terminando con este pero bueno este nivel ya se acabó nos vemos no sé no he no he no he no no he no me i